... humanista de inspiración cristiana, porque es la formación que obtuve de niño, con padres católicos, y después me hice libre pensante, pero conservo algunos principios que están ahí. La naturaleza es parte de ese espíritu magnífico que nos convoca a todos. ¿Son las claves un azar, o al azar dan las claves, si es que las dan? ¿Y qué cosas te dirán, en el viento, en esta tarde, con su pasar? Es preciso descubrir, que tienen algo que decir. Este vuelo te hablará, si lo escuchas atento, ¿y qué dirás? De seguro te dirá, que debes vivir contento, y de verdad. Las heridas del jardín, se sanarán al sonreír. Primero estrella fugaz en el cielo, y luego un cielo de paz y sol. Y luego niños mirando el juego, el juego dulce del corazón. Volcán de nieve alzado al cielo, con blanco blanco que nunca vi. Hermano grande, gigante eterno, duendes hermosos por el jardín. Son los viajes un pasaje al abismo del cielo, si es que lo hay. Con la hermana soledad, también vi brotar del suelo, flores de pan. Es preciso descubrir, que tienen algo que decir. Primero estrella fugaz en el cielo, primero estrella fugaz en el cielo, y luego un cielo de paz y sol. Y luego niños jugando el fuego, el fuego dulce del corazón. Volcán de nieve alzado al cielo, con blanco blanco que nunca vi. Hermano grande, gigante eterno, duendes hermosos por el jardín. Son las claves un azar, o al azar dan las claves, si es que las dan.